Música Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de GTA 5 Like Aquí estamos de vuelta con suscriptores Nos encontramos aquí por el monte Y por qué la... Tío, de verdad Últimamente la gente tiene una manía con adelantarme por debajo O sea, no por la izquierda ni por la derecha No, no, me adelanto por debajo, en plan quita del medio O sea, quita de mi camino y si es posible Te mando a la luna, ¿sabes? Y me levantan para arriba Tío, es increíble. A ver chicos, no pasa nada O sea, la gente... La gente es así La gente le gusta mandar a la gente a la luna O sea, es una afición bastante típica encontrada en la población Del mundo entero Y ojo porque estamos aquí en una carrera en la cual Tenemos un looping bastante epic Vamos, vale, vale, madre Chaval, vaya curva más perfecta, niño Vale, 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 me la pego, me la pego, me la pego No, no me la pego. Bueno, en realidad sí. Bueno, me la he pegado a medias Ha sido una pegada un tanto pocha No, y el punto que está aquí arriba, tío, me cago en todo Vale, voy primero Y ojo porque... Vale, me pasan por debajo, muy bien Yo como siempre, volando, tío Vale, muy bien. Vamos, tercero. Son dos vueltas, eh chicos Son dos vueltas. Este tío, madre mía, tío El suscriptor rompe vallas. El suscriptor rompe vallas Ha llegado y está aquí con todos nosotros Vale, ojo, pillamos el punto, vale Estos dos se la van a pegar en breves momentos Se nota la presión, se la pegan, efectivamente Yo pillo el punto así tan tranquilo de la vida Estos dos se la siguen pegando y yo me escapo Así es la vida, chicos. Tú te escapas Mientras otros se la pegan. Es así de simple No tiene ningún tipo de sentido esa frase Pero bueno, da igual. Vamos, vamos Este tío creo que tiene ganas de desviarme un poquito Lo que no sabe este tío es que Tío, 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 tranquilo, tranquilo, tranquilo Me la ha pegado O sea, me la ha pegado literalmente Y claro, pues cuando me la pego Pues me pongo triste y empiezo a llorar ¿Por qué voy penúltimo? ¿Por qué hago penúltimo? Me cago en todo No pasa nada, chicos, tranquilos. Don't worry Me cago en todo. Ya me la he pegado dos veces por ahí Pero da igual, porque ¿sabéis qué? Vamos a reaparecer. Estoy muy loco de la cabeza Reaparezco. O sea, estoy muy loco de la cabeza Soy muy temerario Vale, creo que no hace falta pillar el looping Para pillar el punto Me diréis, ¿por qué? Pues no lo sé O sea, el punto está allí al fondo Y creo que no hace falta Pillar el looping Pero nosotros, como somos buenas personas Lo vamos a pillar Y yo me cago en todo, tío ¿Cómo puedo? ¿Cómo puedo caerme en el último momento? Es que hay que ser parguela Es que hay que ser parguela Parguela, parguela El looping está guapísimo, ¿eh? Madre mía Vale, vamos, vamos, vamos Muy bien La verdad es que me parece un detalle bastante correcto Que ocurra eso La verdad es que... Vale, vale, no vamos a reaparecer A ver si no me tira nadie A ver si no me tira nadie con suerte Muy bien, tranquilo, no te tiran nadie Pero ya te caes tú solo, ¿sabes? Puh, chaval, es que es para cogerme, chaval Vale, creo que la gente ya está haciendo la trampita Ah, pues no, mira, siguen ahí con el looping Vale, vale, son suscriptores legales Son suscriptores legales Eso me gusta Eso, otra vez Ahora llega el momento en el cual me caigo todo el tiempo Es que, tío, es que esto es para cogerlo, chaval Esto es para cogerlo Y es que en realidad no sé para dónde ir, realmente Vale, vale, pues vamos a ver Qué hay que hacer Creo que una vez que caes ahí abajo ya está, tío Vale, vamos a ir en plan un poquito más lentito Ahí está Aceleramos, aceleramos, aceleramos Saltamos Venga, venga, venga Está la buena, eh, chicos No, ¿por qué se quita la cinemática? Vale Madre mía, tío Madre mía Y no meto gol Vale, no pasa nada Porque los suscriptores ya se han tirado por ahí Vámonos Vámonos Vale, estos pivotes no se rompen Pivotes Esa palabra es muy graciosa Vale, vamos Vamos porque los suscriptores ya han llegado allí O sea, han llegado aquí al suelo Y no sé si han pillado el punto Me pone que voy segundo Y el punto ¡Ah, amigo! Que el punto está ahí arriba Pero ¿Cómo quieres que pille el punto? Vale, espérate, espérate Eso tiene que tener algún tipo de truco Que sí, suscriptor Vale, de momento no podemos salir de aquí De momento no podemos salir del observatorio Así que... A ver cómo lo hacemos Vale, yo voy a venirme por aquí Vale, vale, vale Tiene que haber alguna forma Voy a venir por aquí A ver, a ver En serio, o sea El punto está ahí arriba en la montaña Vale, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, compañero Por aquí Hasta luego El tío sí que es recto por ahí, ¿sabes? Vale, vale Yo creo que si nos venimos por aquí Podemos pillar el punto de algún tipo de forma O de manera o de algo Vale Y el punto Vale, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí Vale, creo que por aquí No tendría que haber cogido Así que vamos a hacer así Nada, tío, ahora verá Vale, por aquí, por aquí, por aquí Nos venimos por aquí Dios mío O sea, yo no sé qué pinta ese punto ahí Sinceramente Pero, oye Que si quiere estar el punto ahí Pues se le respeta Vale, ahora nos venimos por aquí Espérate, espérate Hay que inspeccionar el salto Vale, hay que pegarle un salto Vale, sí, sí, se puede Se puede, se puede, se puede Se puede Y ojo, porque como lo consigamos Creo que nos ponemos primero Yo me cargo todas las vallitas Que después saco todo Y ojo, porque hacemos así Así, tío Hacemos así Saltamos Y pillamos el punto Vamos al primero, chicos No sé O sea, no tengo ni idea De qué Amigo, que había un wallride Y toda la pesca Amigo mío Ya lo entiendo yo todo Vale, guay Pues la hemos cagado Como son dos vueltas Vamos a hacer esta vuelta así Y la siguiente la hacemos bien Vale, pero ya lo entiendo Claro Y digo Qué es lo que hay por ahí Que no sé lo que hay O sea O sea, no es que yo no sepa lo que hay Es que no sé cómo Cómo llegar al punto O sea, no tenía ni idea Pero bueno Da igual Vamos a hacerlo ahora bien en esta Muy bien, Dani O sea, es que forma más patética De volcar, tío Va, chicos Va, va, va Vamos Vamos, primero llevamos 5 puntos de 6 puntos de 21 Estamos aquí ya en la segunda vuelta Mira, mira El letroito de Vinewood Guaito chulo Vale, nos metemos por aquí Ok Me hace gracia porque El letroito de Vinewood Por delante es súper bonito Súper bien limpito Y por detrás está todo sucio, ¿sabes? Es súper gracioso eso Vale, vamos Guay, 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 guay Nos tiramos por aquí Entramos por el medio de los dos árboles En plan gol Vamos En plan gol, eh Ojo Bien, 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 bien Lo tenemos Y aquí creo que está el looping ya ¿No? ¿Sí o no? Sí o no, díbelo Qué poco nervioso Vale, saltamos por aquí Muy bien Madre mía, tío Cómo estoy dejando el coche, hijo mío Cómo estoy dejando el coche, chaval Me va a costar más Reparar el coche Que comprarme uno nuevo Vale, vale, vale Cogemos por aquí Sigo primero A ver, ¿quién me sigue? Vale, está lejos Está lejos que me sigue Perfecto, perfecto Por aquí Y ahora creo que por aquí Sigue está el looping Aquí sigue está el looping Vamos a hacerlo en la primera Me diréis ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué sí? Punto Mira, 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 mira A tope, a tope, a tope, a tope, a tope Me la juego, me la juego, me la juego, me la juego Me la juego Hay que meter gol, hay que meter gol, hay que meter gol No metemos gol Vale Parece que va a estar bastante complicado El hecho de meterse por ahí en medio Pero bueno Yo creo que vamos a intentarlo Y yo creo que lo puedo conseguir Llámame loco, pero creo que lo puedo conseguir Vale, este tío vamos a dejar que se escape un poquito No te me frenes Vale, tranquilo Que ya me choco yo Qué patético, tío Vale, vale Dejamos que pasen Vale, se la pegan todos Perfecto Y ahora llegamos nosotros por aquí como champions Y lo hacemos ¡Oh! Vale, 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 vale La cinemática desaparece Vale, yo creo que la clave está en ponerse en primera persona Y explotar La verdad es que explotar también es la clave de la vida Pues eso, chicos Nos ponemos en primera persona Y yo creo que lo conseguimos ¿Por qué? Porque sí La primera persona es la clave de la vida Mira, 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 mira A ver si por favor no me choco Por fin Vale, vale, vale Tío, es que se choca, tío Se choca Saltamos Vale, 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 vale Ávito, tú Y ahora aquí frenamos Frenamos No sé dónde estoy No sé dónde estoy Uy, chaval Que no sabía dónde está Uy, que estoy muy estrecho, tío Que estoy muy estrecho Vale No, 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 no Hijo de tu papi Hijo de tu papi Hijo de tu papi, chaval Me cago en todo que lo tenía Vale, no pasa nada No pasa nada porque tenemos a nuestro comodín de la primera persona Que es bastante más fácil con la primera persona Vale, a ver si esta gente se la pega o algo Vale, este se la pega Este también Primera persona al canto Vamos que nos vamos Vamos, me la pego, me la pego, me la pego No, la primera persona la tengo que coger Cuando ya he saltado Porque si no, no sé cómo hacerlo Vale, a ver, a ver Está complicado, está complicado Y yo creo que el primero me va a pillar Vale, todo se la pega Muy bien, me parece bastante correcto Yo me la pego pero más despacito Vale, aceleramos a tope Venga, 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 venga Saltamos Primera persona, ahora sí Vale, no me la ha puesto No me la ha puesto, no me la ha puesto, tío No me la ha puesto, no me la ha dado cuenta Vale, pues no sé O sea, no es que no me haya dado cuenta Sino que me la ha puesto Pero no ha cambiado la cámara Porque no lo sé Vale, 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 vale No pasa nada, chicos, no pasa nada Este tío parece que nos va a trolear Muy bien, muy bien Me encanta, tío Me encanta que la rampa esté puesta así de bien Me encanta O sea, es algo que... Madre mía Vale, vale, vamos, vamos, vamos Hacemos así Saltito Venga, 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 venga Está la buena, eh Está la buena, chaval Está la buena, chaval ¡Eh! Esto es gol, esto es gol No, me la pego, tío Me cago en todo Es complicadísimo Es complicadísimo, chaval Pero complicadísimo Vale, vale, no pasa nada Hacemos así Y la primera persona, chicos Hay que utilizar la primera persona Vale, a ver si ahora no me choco, por favor Nada, tío Me he ido Reboto Reboto para atrás, tío Qué patético Encima este tío me empuja Es que es para tocarse los pies, tío Es que, mire Incluso cuando... Como llegue a la plataforma de ahí delante Y una vez que llegue el guardrail Me la pegue Y no coja bien el guardrail Y ya es que me despido, tío Ya me despido, chaval Vale, este tío parece que va tranquilito Vamos a darle cañita de la buena Vale, vale No, no, he doblado demasiado fuerte He doblado demasiado brusco Demasiado fuerte, ¿sabes? En plan... ¡Uh! Haciendo fuerza ahí con el volante Vale, vale, vamos, vamos Vamos primero Tengo un tío aquí Vamos a ver que pase Pasa, compañero, pasa Pasa, compañero Pasa tú también Vale, parece que este tío Se centra más en pegarme la Dale, compañero, dale Vale, pues mira Te voy a desviar un poquito, ¿vale? Para que no me la líes Vale, le damos, le damos, le damos Le damos eso, ¿eh? Ahí está Gracias por poner el empujoncito Saltamos Vamos, vamos, vamos Madre mía, me pone la cinemática En ese momento, tío Y pues toma, te exploto la cara Tío, me ha puesto la cinemática En el último momento Pero es que quiero hacerlo bien O sea, no quiero hacerlo mal Aunque pierda, quiero hacerlo bien Quiero hacerlo bien Vale, estamos aquí ya todo el mundo Estamos aquí ya toda la pesca Y ojo porque Esto se puede poner... Vale, me la pego con esto Muy bien Vale, primera persona ya Primera persona ya Saltito Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Frenamos No, no, no Pero tío, pero tío, pero tío Si es que lo he hecho perfecto Lo hago perfecto Rebota el coche y me la pego Es que es increíble, tío Es que es increíble Vale, estamos a punto de llegar A los diez minutos, tío Madre mía Madre mía, chaval Vale, yo creo que la verdad Está a meterse por aquí Ahí está Así no te caes Así no te caes ¿Por qué? Pues no lo sé, chicos Han tenido que pasar muchos años de estudio Para que yo resolviera eso Bueno, pues Seguimos primero Pero Esto no nos lo pasamos Por lo tanto Yo me cabreo mucho, mucho, mucho Mucho Mucho, 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 mucho Mucho, 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 mucho Vamos Venga, 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 venga 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 Otra vez, otra vez Mira, Dani Como te la pegues Como te la pegues Como te la Dios mío Se ha parecido esto En la escena de una película, tío Ha parecido en la escena de una película Vale, bien Lo tenemos, chicos Ahora, con mucho cuidado Sin caernos Vamos a mirar ¿Cómo está esto? Vaya fumada, chaval Vaya fumada Vaya fumada, compañero Vale, no pasa nada No pasa nada No pasa nada, chicos Si esto está así es porque se puede conseguir Vale, ahora poquito a poco nos damos la vuelta No me la quiero jugar Si no me la quiero jugar Nada Vamos a intentarlo una vez Si no lo consigo Carrión, pues saco O sea, tal cual Vamos a ver Vamos a hacer una Un simulacro O sea, como los simulacros del colegio Cuando se quema el colegio Vale, hacemos así Vale, vale Está bien, está bien hecho Está bien hecho Nos pegamos algo Es que la gente La gente La gente La gente O sea, la gente es Es toca pelotas No, lo siguiente O sea, es La gente es ultra toca pelotas Encima me pita Encima me pita, ¿sabes? Le tendría que reventar Yo era el coche de un C4azo, chaval Pues me da igual Lo consigo Lo consigo Y me empuja, tío Y me empuja el mismo tío Es que, tío Ese tío Ese tío Ese tío, chaval Ostras Madre, me están entrando ganas De coger su coche y estrujarlo Vale, chicos No pasa nada Tranquilo, Dani La vida es dura La vida es dura La vida es dura Muy bien Y me la pego Ahora me la he pegado con una parte De la rampa Que no sabía que ni siquiera Si me la podía Vale Lo bueno es que ya tenemos Todos los simulacros he hecho Y una vez que lleguemos arriba Ya es llegar y hacerlo Así que, Dani, por favor Procede a conseguirlo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, niño! Y me la pego Pero lo Tío, pero tío Pero tío Que me queda un centímetro, macho Pero tío Me queda un centímetro, chicos Me queda un maldito centímetro de llegar O sea, me ha faltado Me ha faltado Un peo O sea, me tiro un peo y llego Vale Vamos primero No sé por qué me pone que vamos primero realmente Pero oye que Si me lo pone Pues bienvenido sea A la primera posición, ¿sabes? Bienvenida sea Y yo me la pego Porque es que en tercera persona Bueno, tío Que ni explota el coche O sea, ya el coche dice ¿Yo para qué voy a explotar? Y voy a decir el ploche ¿Sabes? En vez del coche El ploche, ¿sabes? En plan La palabra coche y explotar Fusionada No sé qué estoy diciendo Tío, no sé qué estoy diciendo Y no sé cómo Ay Estoy hasta los cojones, chaval Estoy hasta los pelendengues Mejor dicho Vale, chicos Vamos que vamos primero Vale, este tío Me la intenta liar Ahora la gente toca pelotas Tío, es que esto es para tocarse los pies Lo hacemos así Primera persona Para mi cuerpo serrano Y me la voy a pegar Me la voy a pegar Vale, vale Acelera Nada, tío Me la pego Me la pego Me la pego Esto es imposible, tío Esto es imposible Esto es imposible Pero mega imposible, tío Vale, chicos A ver A ver porque Me la voy a pasar ya, ¿vale? ¿Qué os parece la idea? ¿Te imaginas que me lo paso En plan así A tope de power? Pues yo no me lo imagino Porque eso es totalmente imposible Ay, que me cago en todo, tío Me cago en todo Vale, chicos Vamos, vamos Ahí está la buena Ahí está la buena Ahí está la buena Seguimos primero, Dani Por favor, tienes que conseguirlo, tío Este tío Este tío Este tío Este tío, chaval Es que la gente La gente que se queda en medio de las rampas Cuando yo voy a pasar, tío Esa gente Esa gente, chaval Le mete una expulsión de la crío Que, que, que O sea, cuando veo otra Ya no está la crío Esa persona, ¿sabes? Vale, vamos, vamos, vamos Ay, esa cara es muy cruel Dos, chicos O sea, dos ¿Has visto? Si la gente se pone así a joder O sea, es que Mejor expulsarle Y así, pues, ya no toca mal Los paletines que en ninguna Que otra carrera, ¿sabes? Vale, chicos A ver Seguimos primero No sé por qué me pongo Todo el tiempo que vamos primero O sea, no lo entiendo Vale, la gente parece que ya Está haciendo la trampita A ver, a ver, a ver Primera persona Vamos Lo tenemos, ¿eh? Lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos, lo tenemos Y me la pego, tío ¿Cómo me la ha podido pegar, tío? Esa es la pregunta This is the grand question A ver Me la voy a pasar ya, ¿vale? ¿Qué os parece la idea? Si os digo que me la voy a pasar ya Diría, ya, eso no es imposible Y yo os diré Imposible Y me pega un tío Ostras Ostras, ostras, ostras Esto me está tocando Qué guay mi coche, tío Por dentro Está todo chulo, ¿eh? Está todo chulo, compañero Venga, dale, dale, dale Dale tú, dale tú, dale tú, chaval Pégatela contra ese tío Que es más tonto, chaval Vale, nos metemos por aquí ¡Vamos! Venga, 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 venga Ahí te quería llover Ahí te quería llover Y ahora Hacemos así Pillamos la mayor velocidad del mundo Hacemos así Y mucho ojo Porque se nos viene ¡Se nos viene! ¡Que le den por saco la carrera! ¡Venga, hasta luego! Adiós Gracias por ver el video.